La guía carné tiene carácter confidencial. Reúne información sobre antecedentes patológicos familiares y personales, esquema de vacunación, resultado de paraclínicas, tablas de presentiles y otros datos obtenidos en los controles periódicos de salud. Este carné será solicitado por todos los centros educativos al inicio del año lectivo. La ministra de Educación entiende que la incorporación del carné por parte de los adolescentes es determinante. Si el adolescente no se apropia de esta herramienta, en realidad muy poco podemos hacer desde otros ámbitos. Pero sí podemos hacer mucho desde el ámbito de la educación para que la salud y el deseo de mantenerse en salud sea una prioridad para los jóvenes uruguayos. Debe transformarse en una exigencia que motive la reflexión. No en una exigencia burocrática como a veces cuando se pide el carné de vacunas porque si está vacunado entra o no a la escuela. Sino es una herramienta mucho más valiosa. Es una herramienta en la cual él y la adolescente deben entender por qué están acá muchas de las informaciones que ellos van a poseer y que hacen a su calidad de vida y a su futuro. A su vez, este carné no establece diferencias por sexo y consigna el nombre social, considerando a los adolescentes trans. El objetivo del Ministerio de Salud es promover el acercamiento a los adolescentes a los servicios de salud y se propone la aplicación de la historia clínica del sistema informático de adolescencia junto con este carné. El manual también lo vamos a colocar en la página web del Ministerio y tendrá la amplia difusión. Acá hoy están con nosotros las direcciones departamentales de salud, con técnicos de prestadores públicos y privados de todos los departamentos. Nos tenemos que apropiar de la herramienta y tenemos que mejorar nuestra calidad de atención y cercanía con los adolescentes. El mismo fue creado por el Decreto 295 del año 2009. Cambios socioculturales y avances alcanzados en materia de derechos motivaron su actualización en 2017. Su conformación fue una construcción colectiva entre técnicos y adolescentes en el marco del II Congreso Nacional de Adolescencia.